Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de Barrio. Mi nombre es Dionisio Javier La Rosa, conocido como el fotógrafo Javi, pero también me dicen Fototop. Primero comencé siendo un fotógrafo empírico, pero aparte de eso después me di cuenta que también es un oficio. Comencé a ganar dinero con lo que es la cámara y ciertamente la gente me ha dado el apoyo. Hace cerca de 35 años que estoy viviendo aquí. Me enamoré de su gente, de su forma rural, de ser, de su forma sencilla. Dionisio, además de fotógrafo, es uno de los líderes comunitarios que colabora en el proyecto de transformación urbana integral Nuevo Domingo Sabio, que beneficiará a unas 45 mil personas de los barrios La Ciénaga y Los Guandules. Un nuevo barrio que cambiará su vida y la de su familia. Y nosotros somos de barrio porque nos conocemos todos y nos tratamos con amor. Yo no quiero mudarme de mi ciénaga. ¿Qué es lo que somos? ¡Ting, ting, 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 ting!